Amigos, bienvenidos a nuestro canal. Esto es Rafa recorriendo aquí con Jana. Nos hemos venido a la región de la Araucanía para conocer los famosos ojos de Gabulga. Aquí en la región de la Araucanía, en la comuna de Pucón, nos hemos venido al sur, sur, sur de Chile para mostrarle la belleza natural que tiene esta comuna de Pucón. Sí, por aquí a nuestra espalda tenemos un kiosco donde ustedes pueden comprar algunos recuerdos que pueden salir de entre 1.000, 1.500, 3.000 y hasta 5.000 pesos y más arriba. Por acá, a nuestra mano izquierda le acabamos de mostrar el primer puente que vamos a estar cruzando para ver estos pozos hermosos, estos pozos de los ojos de Gabulga y alguna de las cascadas. Así que vamos a bajar con mucho cuidado porque está todo húmedo y nos podemos resbalar y yocar guaján en los brazos. Para no perdernos de ningún detalle, vamos a cruzar este puente que nos va a dar el primer panorama de lo que vamos a estar mostrándonos. Mire esta belleza natural. Los ojos de Gabulga son pozos de agua de gran belleza producto de su color azul eléctrico. Mire cómo se ve esto, hermoso. Esta agua de estos pozos de Gabulga vienen de un desagüe subterráneo desde el lago que le da el nombre a estos ojos, el lago Gabulga, y se puede acceder a estos ojos tanto en vehículo, usted puede venir en bicicleta también y puede contratar turismo o una agencia turística para visitar. Nos hemos separado un poco porque hay muchísima gente, no podemos grabar y es muy complicado tomarnos fotos porque todos se están tomando fotos. Sin embargo, nosotros nos vamos a echar una escapadita para irnos por otro lugar y mostrarles las maravillas que tienen los ojos de Gabulga. Una magnífica y preciosa pozas naturales en plena selva valdiviana. Para conocerlas, ya usted sabe, puede venir en su auto, pueden ser autos chicos, pueden venirse también en bicicleta. Y la dirección está saliendo de Pucón, nos vamos a ir en dirección al lago Gabulga y recorreremos unos 15 kilómetros hasta llegar a un desvío a la izquierda que termina en un conjunto de pozones naturales. Allí nos vamos a desviar y vamos a ver esta maravilla que tenemos aquí. Gracias por ver el video. Usted no puede dejar de visitar este lugar si viene a Pucón. Este es uno de sus primeros, de sus primeras paradas que debería de visitar. Así que disfrute este lugar como nosotros pudimos disfrutar. Disfrute los ojos de Gabulga y más allá puede encontrar otros lugares que les estaremos mostrando más adelante la belleza que tiene esta región de Pucón. Disfrútela y sigamos adelante con nuestro hermoso recorrido de los ojos de Gabulga. Quería decirles también que si ustedes no tienen vehículos, ustedes pueden acceder a estos lugares en las agencias turísticas que encuentran en Pucón y le van a salir de entre 20 mil pesos. También le pueden salir entre 35 mil pesos. Todo depende del lugar. La agencia que ustedes visiten, ahí van a conseguir los precios adecuados a esto. Nosotros conseguimos un precio accesible de 35 mil pesos y luego vimos que en otro lugar estaba más barato. Así que no se vaya de una o directamente a una agencia turística sin confirmar que en otras agencias turísticas lo tienen más económico. Esto es si usted no tiene vehículo. También puede venirse en bicicleta. Bueno amigos y esta era la experiencia que queríamos compartirle. La visita que tuvimos en los ojos de Gabulga en la comuna de Pucón, región de la Araucanía, acá al sur de Chile. Si ustedes han visitado estos lugares y les ha parecido emocionante esta experiencia, deja tu comentario acá en la casilla y recomiéndanos otro lugar que podamos visitar del sur o puede ser del centro de Chile o al norte de Chile. Déjanos también tu suscripción si no te has suscrito y si recién te acabas de suscribir, pues te damos la bienvenida a esta familia de Rafa Recorriendo, aficionados de los recorridos, aficionados del turismo. No dejes de suscribirte porque seguiremos subiendo material pronto, pronto, pronto de todo lo que hicimos en esta comuna de Pucón. Así que nos vemos en el próximo video y recuerda dejar tu comentario, recuerda dejar tu like y si quieres algo más, no dejes de seguir el próximo capítulo de este recorrido que hicimos en la Ruta 5 del Sur de Chile. Bye, bye.